¡Ay! Oigan, bueno, pues les tengo una recomendación para todos aquellos que les gusta disfrutar del buen cine. Les tenemos una recomendación que no pueden dejar pasar. El próximo 27 de agosto estrena El Atentado, película que marca el regreso al cine del reconocido director Jorge Fons. Cuenta con las actuaciones de Eranel Jiménez Cacho, José María Yaspic, Julio Bracho e Irene Azuela. La cinta basada en la novela Expediente del Atentado de Álvaro Uribe transcurre en la mañana del 16 de septiembre del 87, cuando un joven pasante de derecho ebrio y sucio se dispone a cumplir la apuesta que hizo durante la madrugada en un bar del centro de la ciudad. Atentar contra Porfirio Díaz. Sin duda, conocer un hecho histórico real del que pocos sabemos es una excelente opción para comenzar las celebraciones de nuestro Bicentenario. Recuerden, este 27 de agosto, gran estreno de El Atentado. ¡Chemita!